¡Suscríbete! Juan Manuel Fragueiro, campeón sudamericano y a Cecilia Rodas, campeona latinoamericana. ¿Cómo les va chicos? ¿Todo bien? Bien, bien, muchas gracias. Bueno, vamos a ir individualmente porque, bueno, 2019 nos acaece a todos, pero queremos saber cómo les está yendo en este año que ya culmina. Bueno, Juan Manuel, 2019 en general si le tuvieras que poner, no sé si un puntaje, pero un rótulo. Bien, muy bien. Y el principio más o menos, aprendiendo cada vez más y ya terminando el año. Considero que tuve mucho progreso, aprendí mucho, cambié muchas cosas y me siento muy motivado. Bien, ¿y en ese rótulo, en ese puntaje en el caso tuyo? Bien, también, la verdad que muy bien. Arrancamos, bueno, con dificultades siempre por, a veces, la situación económica que no ayuda para este tipo de deporte. Pero, bueno, terminamos muy bien y ganando buenos títulos. Ceci, qué punto importante acabas de tocar, ¿no? Porque a veces la gente hasta desconoce a dónde pueden llegar a llegar ustedes por cuestiones o con cuestiones económicas. ¿Por qué decís que la situación económica del país en particular no ayuda? Y, bueno, básicamente porque todo es en dólares, los insumos, la recarga, la munición, las pistolas, todo es en dólares. Entonces, y muchas cosas vienen de afuera, así que, bueno, hay que sacrificarse. Claro, claro, aún así, campeonato latinoamericano, poder tener este título, las sensaciones de decir, uno trabaja tanto y finalmente se da este logro. Sí, la verdad que contenta porque, bueno, es la segunda vez que salgo campeona latinoamericana. La primera vez fue en Colombia en el 2016. En el 2017 estuve en el Mundial de Tiro Práctico en Francia, que también fue un logro importante porque quedé en el puesto 22 de 150 mujeres. Primera latinoamericana y quinta panamericana, teniendo en cuenta competir con chicas de Estados Unidos que tienen por ahí otro tipo de posibilidades. La competencia fue muy dura y, bueno, y este año volver a salir campeona latinoamericana en Buenos Aires. Claro, claro. Juan Manuel, ¿y en tu caso campeón sudamericano? Sí, en esta competencia en realidad tiré cuatro disciplinas, que fue pistola de aire individual, pistola de aire equipos mixtos, pistola estándar que se tira con 22 a 25 metros y pistola libre que se tira con 22 a 50 metros. Bien, ¿y el campeonato fue en concreto? O sea, en las cuatro disciplinas, en sumatoria y ahí eso te otorga el campeonato. En realidad, en pistola de aire individual, tiré una muy buena prueba en la clasificatoria, clasifiqué segundo a la final y empecé medio flojo en la final y quedé cuarto. Ah, bien. En pistola de aire equipos mixtos quedé primero, en pistola libre a 50 metros quedé segundo y en pistola estándar quedé tercero. Claro, 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 claro. Chicos, se divide un montón la disciplina o el deporte, si se quiere, en disciplinas lo podríamos decir, en categorías, ¿cómo es la división? Para la gente que nos está mirando y por ahí desconoce cómo es. En realidad tenés, o sea, yo lo que hago es tiro olímpico, pistola de aire es una disciplina que se tira en los Juegos Olímpicos y después pistola libre. Esa que estamos viendo en la imagen, por ejemplo. Esa soy yo. Sí, 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 pero digo, el... Esa es otra disciplina, es otro práctico. Es otro mundo. Son dos mundos totalmente distintos dentro de lo que es el tiro. Ahí está. Yo lo que hago es, el torneo consta de diferentes etapas y lo que hacemos es tirar lo más rápido posible y juntar la mayor cantidad de puntos posibles. Y es el movimiento, que es diferente a lo que ellos hacen. Claro, lo nuestro es mucho más estático y es mucho más preciso. Digamos, lo que importa es la precisión. Más preciso, claro. Te dan una hora y media, vos tenés que tirar 60 tiros, pero tienen que ser excelentes. Claro. En cambio de ella, corre, se agacha, dispara, es mucho más dinámico. Por ejemplo, una etapa... Mucho más entretenida. Claro. Exactamente. Una etapa para mí larga son 30 segundos. No puede durar más que eso. Claro, claro, claro. En el caso tuyo es esas famosas imágenes que nosotros vemos en los Juegos Olímpicos, donde uno ve que el tirador, así con un pulso milimétrico, levanta muy lento la mano, respira y... Y termina efectuando el disparo, es algo así. Suponete, yo por minuto tiro un tiro. Claro. Y ella 30 segundos... Hizo toda la secuencia. Una barbaridad, claro. Claro. Pero en el caso de la disciplina que trabajás vos, es muchísimo más cardio, más aeróbico. Si se quiere, hay más trabajo. No tanto de concentración, sino me parece algo un poquito más de actividad física. Las disciplinas llevan actividad física, pero sí, acá hay que trabajar mucho las piernas, la velocidad, la explosión, te tenés que agachar y levantarte rápido. Claro. Y bueno, por supuesto, el encare con las miras, ¿no es cierto? Porque uno tiene que sacar dos tiros a veces a cinco metros y tienen que ser en menos de dos segundos. Claro. ¿Va con la forma de ser de cada uno? También esto de... ¿Para qué lado me inclino? Claro. ¿Cómo lo ven? ¿Te sentís representado en concreto en la categoría en que competís? Si, si soy sincero, a veces no. Porque yo soy muy, digamos, hiperactivo. Me gusta deporte, me gusta correr, me gusta saltar, me gustan los deportes en movimiento. Ajá. Y a veces, o sea, tirar me encanta, pero a veces me pregunto, son dos horas que estoy parado en un mismo lugar. Claro. Tirando, respirando, súper tranquilo, entrenando eso y sí, a veces ni yo entiendo. Es como una meditación. Claro. Sí, es algo así. Sí, sí, tal cual. Chicos, si tuviesen que decirnos los beneficios que encuentran ustedes a nivel físico y mental de practicar este deporte, ¿cuál me podrían decir? Y yo con lo mío, reforzamos mucho la confianza en uno mismo. A mí me motiva mucho todo, tirar. Es como que para mejorar en lo mío, principalmente necesitas mucha fortaleza mental a la hora de estar ahí. Claro. Necesitas estar súper tranquilo y, bueno, se trabaja mucho la mente y todo eso. Claro, claro. ¿Y Ceci? Sí, también creo que psicológico, yo cuando empecé el tiro, arranqué, tenía un problema familiar en ese momento hace 10 años y siempre me acuerdo que cuando alineé las miras, yo no pensé en más nada. Lo único que pensaba era el momento en el que iba a salir el disparo. Y después que sale y después que te vas a tu casa, bueno, uno sigue pensando en la vida diaria. Pero en ese momento yo no pensé en más nada. Y bueno, crecí mucho también porque competir en un deporte creo que te hace crecer como persona. Porque uno enfrenta sus miedos, porque uno se tiene que superar, porque uno se pone nervioso, porque uno lo está mirando de atrás. Hay muchas cosas. Porque uno pierde, son más veces las que perdés que las que ganas. Entonces, bueno. Y de la derrota también se aprende, evidentemente. Seguramente. Sí, sí, sí. Bueno, en esa descripción perfecta que hiciste sobre competir y demás, no quiero soslayer la participación en los Panamericanos. Bueno, ¿cómo fue el saldo en general? Más allá del resultado deportivo. Fue un gran aprendizaje. Es una buena definición, está bien. Aprendí muchísimo. Gracias a esos juegos aprendí. Es que es como que a veces necesitas esas competencias bien importantes. Con que vos sabés que hay muchas cosas en juego. Y ahí es donde, cuando analizás todo lo que hiciste, cómo afrontaste las cosas. Ahí es cuando aprendes en serio. Porque muchas veces en los torneos nacionales uno no los tira tan como teniendo en cuenta todo lo que podés llegar a conseguir. O todo. Y bueno, en los Juegos Panamericanos no estuve, digamos, no estoy conforme, pero sí aprendí muchísimo. Que justamente gracias a eso, ahora considero que tiré mucho mejor y estoy progresando mucho más rápido. Chicos, en cuestiones de agenda, ¿qué se les viene? Queda nada para finalizar este año. ¿Tienen previsto más torneos, campeonatos? ¿Ya viene el descanso hasta el año que viene? Sí, tal cual. Nosotros tenemos el torneo coronación acá en Córdoba. Y bueno, ya con eso cerramos la agenda hasta el año que viene. Seguramente el próximo torneo grande va a ser en Buenos Aires. En el caso de los dos, los dos tienen... Yo tengo un torneo en noviembre, que es nacional. Eso ya es la clausura. Y luego tengo, bueno, el año que viene, en marzo. Sí, sí, sí. Así que bueno, es para terminar de redondear este 2019. Bueno, el agradecimiento a los dos por esta visita aquí a nuestro noticiero. Y también, obviamente, hacemos extensivo el agradecimiento a la Confederación de Deportes de la Provincia de Córdoba. Muchas gracias, chicos. Gracias, chicos. Un placer. Le propongo una pausa y venimos con más Poli Deportivo. Todavía queda un poquitito más de noticiero aquí en Show. Dale, no se vayan. ¡Gracias!